¿Qué tal amigos? Aquí estamos en el programa especial The Zone Boxing Show con el mero mero Marco Antonio Barrera. Estamos listos para hablar de algo que tú conoces muy bien, que son rivalidades y trilogías. Gracias por estar con nosotros. Hola Claudia, no, siempre para mí un placer estar aquí siempre dando mi punto de vista y efectivamente las trilogías es lo mejor que puede haber, sacan lo mejor de cada participante y en esta ocasión creo que se va a vivir mejor que las dos anteriores. Absolutamente y estamos hablando específicamente de esta tercera pelea que se va a llevar a cabo en septiembre, Canelo, esa pelea esperada contra Gennady Golovkin. ¿Qué tan importante es para alguien así llevar a cabo esta tercera pelea? Fíjate que es muy importante, primeramente porque hubo duda en tanto en la primera como en la segunda, espectáculo hubo muchísimo, fue dos peleas del tú por tú, que en verdad sacaron lo bueno de Canelo y sacaron lo bueno del triple G y mucha gente se quedó que ganó la primera, que la segunda, esa duda que existe. La tercera yo creo que no va a haber estrategia, pienso, no va a haber un lugar de esquina a esquina por donde se va a ganar la pelea, un Canelo Álvarez buscando el nocao de principio a fin para poder convencer y dejar firmada ya lo que es la trilogía. Marco, en posición de dificultad y riesgo, ¿qué significa esta pelea para Gennady? Bueno, todas las peleas son riesgo, pero en esta ocasión yo creo que Golovkin debe de llegar bien, se vio muy bien con Riota, no se le vio la edad, todo el mundo pensábamos, teníamos esa duda, pero no, se vio súper bien, lo agarró con un gancho de izquierda, se va a la lona. En esta ocasión sabe que en Saúl Canelo Álvarez, un boxeador de mucha movilidad, de mucho golpe al cuerpo, de mucho contragolpeo, tendría que empezar a ver la forma en cómo le va a cerrar el camino o cómo le va a caminar a Saúl, porque Saúl, quiero pensar que va a estar encima de él buscando el nocao, sí o sí. Hablemos de lo que significa el tiempo, no necesariamente porque le hayan pasado la cuenta, sino horas de vuelo. Este no es el mismo Canelo que enfrentó a Gennady la primera ni la segunda, ha tenido otros retos muy importantes que le han dado más al boxeo. ¿Qué significa cerrar? ¿Crees que con esto se cierra el capítulo de Canelo Gennady? Yo creo que sí, se debe de cerrar, primeramente porque Canelo lo ha tenido arrastrando, ¿no? Mucha gente le ha dicho, bueno, pero te ganó y Golopin también. Entonces aquí tendría que poner punto final Saúl Canelo, buscar una estrategia de buscar el nocao de principio a fin, aprovechar el contragolpeo que él tiene y poder también la juventud sacar la flota en ese momento para que quede firmado y constatado que Saúl lo hizo bien tal vez en la primera o en la segunda, pero hacerlo mejor en la tercera y cerrar, darle carpetazo, ya no buscar una cuarta más porque pues creo que pues ya con un nocao contundente quisiera yo pensar o con una decisión bien amplia se cerraría un capítulo más. Hablemos del estilo, de los estilos, porque los estilos, lo que vimos de Gennady y Golovkin contra Murata fue sorprendente, mucha agilidad, mucha movilidad, a pesar de que cumplió 40 años solo días antes de esa pelea. O sea, a Canelo lo hemos visto que viene de una derrota, pero hemos visto también un Canelo contundente que se llevó por delante a un gran pegador como un Sergei Kovalev. ¿Son los mismos estilos que vimos en la primera y en la segunda? No, no, ya han cambiado muchísimo. Fíjate que a pesar de la edad de Golovkin se vio muy diferente con Ryota. Se vio movilidad, como dices, se le vio rapidez, contundencia, la pegada se le vio un poquito más potente por la forma en como él estaba parado. Cuando peleó con Canelo hay que recordar que se iba para adelante, pero tiraba los golpes un poco al aire. Con Ryota se veía bien plantado, cada golpe que tiraba lo tiraba con todo, por eso fue que le hizo daño con un solo golpe. En esta ocasión yo creo que se va a tener que parar de la misma forma con Saúl. Saúl ha aguantado los golpes de peso más arriba, entonces tiene que pensar Golovkin que tiene que estar machocando, machacando, pero siempre con potencia la pegada para intentar aventar hacia atrás Canelo. Que sí lo vio difícil porque Saúl ha recibido golpes de peleadores más grandes y ha estado ahí insistente, moviendo la cintura, yendo adelante, contragolpeando. Entonces va a ser dos estilos que se van a prestar para dar buen espectáculo. Un Saúl Canelo Álvarez entrando y saliendo, queriendo contragolpear a Golovkin, y Golovkin queriéndolo agarrar con esos golpes de potencia y dando pasos laterales. La verdad que el que sabe, sabe, el que no, inventa. Hablemos un poquito de lo extraboxístico. Canelo acaba de tener un reto importante en la 175 contra Vivol, Dimitri hizo una gran labor. ¿Cómo quedó corto Saúl Canelo Álvarez? Fíjate que quedó un poquito de corto en estrategia porque estaba insistente. Yo estuve ahí insistente, iba para adelante, recibía golpes, sí. Nunca se pudo quitar ese 1-2 de Vivol, pero él movía la cintura, iba para adelante. Yo creo que lo que no se percató mucho, pero creo que fueron poniendo una piedrita, fue ese recto que le daba abajo Vivol, tanto de ya como de derecha. Fue minando un poco, no, un poco no, mucho la condición física de Saúl. Y le he visto nuevamente, lo agarra abajo, Saúl doblándose, pero yendo para adelante, insistiendo. Yo creo que esos golpes que empezó a tirar Vivol desde el primer episodio, fueron minando la condición física de Saúl y ya cuando quiso arrancar Saúl, pues ya era muy tarde por el camino y los rounds que habían recorrido y por eso fue que ya se le vio, no tranquilo, pero la experiencia y la forma, el estilo que le agarró Vivol, no entrar, no entrar en el juego porque Saúl lo invitaba y él 1-2, 1-2 y ese remate abajo fue lo que hicieron la diferencia. Un Saúl que no cesó de insistir, de ir para adelante, no cesó de tener intercambio de golpes, pero no tuvo la sapienza de poder decir me está agarrando por ahí, me voy por este lado. Yo creo que fue más su ímpetu, sus ganas de querer quedar bien, a querer poder resolver el crucigrama que le dio Vivol. Sí, fue una pelea muy estratégica por parte de Vivol. Algo que yo quiero compartir contigo es, los dos estuvimos ahí, vimos una pelea donde en realidad el reto no era simplemente un hombre más alto, sino también la alcurnia, el turmequé, la experiencia amateur que tuvo tan extensa Vivol y obviamente a eso le sumamos la estatura y el alcance. Entonces, hablemos de riesgos, ¿vale la pena un riesgo de ese nivel cuando ya eres estrella? Bueno, es que depende la mentalidad de Saúl, ¿no? A Saúl le gustan los riesgos, pues ve cuántas veces ha subido de peso, es un boxeador, pues como son los mexicanos, somos chaparritos y no le ha importado tomar el riesgo. En esta ocasión, el riesgo creo que me quedaría como experiencia, yo así lo agarraría, porque pues hizo lo que pudo, quiso ir para adelante, no se pudo, pero más sin en cambio que demostró que pues tomó el riesgo, ¿no? Lo agarró, pero ahorita tendría que, pues ya lo que está haciendo, ir por la trilogía, agarrar su peso nuevamente, seguir creciendo. A la historia de producción mundial ya entró, ya realmente su nombre está escrito, ya en cuanto se retire la gente sabrá dónde colocarlo, colocarlo como uno, como dos, como tres, entonces yo creo que tomar riesgos de esa forma, con peladores tan grandes, pues solamente se le ocurrió, ¿no? Para sacar ese feeling de la gente, pero pues pensarlo bien, yo creo que ya dio muchos riesgos, ya demostró que se rifa con cualquiera, pero pues habría que ya él pensar qué quiere realmente. Mira, nosotros en Colombia tenemos un dicho más bien brutal, a cada marrano le llega su día lechón y nadie sabe hasta qué punto tú llegas. Desde mi punto de vista es muy loable, seas fanático o no de Pepito, Menganito, Perencejo, cualquier persona que está dispuesto a poner los cetros, su experiencia, en este caso no estaba el invicto, en riesgo, tu vida en un cuadrilátero tiene todo mi respeto. ¿Por qué tanta crítica? Marco, recuerdo, yo estuve ahí cuando en 1996 sufriste tu primera derrota, una derrota que pudo haber sido, la pudimos haber alegado, pero no te llegó la crítica. ¿Por qué tanta crítica a un individuo que lo único que hace es trabajar su arte y llevarlo a un nivel que tal vez no estamos todos dispuestos a hacerlo? Pablo, ¿por qué la crítica? Yo creo que la gente que critica a Claudia, quiero pensar que es gente que nomás se mete a las redes sociales a tirar cosas, porque critica sin saber, por ejemplo, no sabe que un boxeador a su vida expone tu vida, desde el momento en que estás pisando pones en riesgo tu vida. Para ellos todas son peleas malas, para ellos Canelo es malo, para ellos, y yo en mi podcast he hablado de Saúl dándole el respeto que se merece, y la gente me dice, es que ya te tienen su nómina, es que ya te paga, tú no hablas mal. Y digo, es que yo creo que no está bien escudirse en las redes sociales para empezar a tirar y hablar mal de la gente. Deberíamos de aplaudirle a una persona que pone el nombre de México en alto, que sube a una división, a otra división, y que pelea con gigantes, y que no le importa para quedar bien, para tener reconocimiento. Entonces, también yo lo dije ahí, o será que el peor enemigo de un campeón mexicano es otro mexicano, no sé, no los entiendo, porque deberíamos de aplaudirle el esfuerzo que está haciendo, porque yo en lo personal respeto todo lo que ha hecho, todo lo que ha hecho Canelo, creo que como boxeador, como empresario, como todo, ha salido extraordinario. Yo estoy de acuerdo contigo y me sorprendió mucho que no fue una pelea fácil, Canelo nunca dijo que iba a ser fácil, estuvimos en las entrevistas, siempre dijo, cuidado que este es un boxeador peligroso. Si en algún momento se me da la oportunidad de enfrentar a un UZIC, ¿por qué no? Pero ahorita estoy enfocado en alguien como Vivol. Esa frase la han desglosado, le han dicho hasta el mal de que se van a morir. Hablemos del precio de ser la estrella. En tu caso, también recuerdo cuando decías cualquier cosa con respecto a Erika el Terrible Morales, cuando estabas enfrentando a Nassim Hamed, también todo lo que dijiste en algún momento, que eres muy escueto en tus expresiones, fueron puestos en tela de juicio. ¿Ese es el precio a pagar? Desgraciadamente, en la actualidad, por las redes sociales, por la apertura que le das a la gente, sí. Nada más habría que saberlo capotear, porque la verdad hay que vivir, no puedes pelearte con millones de gente que nunca se ha puesto un guante y que sí se pone a poder decir. A mí en lo personal me han pasado muchas cosas. Hablé de Julio también, en un podcast, diciendo que si no hubiera sido las drogas, el alcoholismo hubiera sido más grande. Pues a Julio le llegó la noticia peor. Tuve que hablar con él, disculparme, porque toman frasecitas y hacen otra cosa, hacen una novela. En el caso de Saúl, efectivamente lo atacaron, lo atacaron por eso que mencionas. Le estaban llamando que ya se sentía invencible, que cómo le iba a pegar a un Yusik, que es muy grande. O sea, no supieron separar las palabras que él dijo. O sea, le pusieron de todo y ya sabes, ya no lo bajaron de arrogante, de que ya se sentía invencible. Le empezaron a atacar. Exactamente después de eso, que llegó a Las Vegas a decir que él peleaba con él o que la esquina le dijera, no, no, no. La gente se le vino encima. No supo darle la interpretación a las palabras. ¿Sabes qué? Volviendo a algo muy particular tuyo, cuando se da la oportunidad de las voces, comienzan a hablar de la oportunidad tuya contra Nassim Hamed, que venía una seguidilla increíble de triunfos, pero así estrepitosos, que había gente que decía, pero ¿cómo se le ocurre? Dios, ¿cuál es el problema? Que se les ocurra. ¿Cuál es el pecado de decir, déjame, yo intento? Exactamente. No entiendo. No entiendo. No, no permiten darte el beneficio de la duda, porque si no lo pruebas, pues ¿cómo vas a saber, no? Que te den permiso de probarte a ti mismo tus capacidades. Ok, no pude, pues paso atrás lo que sigue, pero siempre como boxeador traes la duda de permítame demostrarlo. Si no puedo, doy un paso atrás y continúo con mi carrera. Y en ese caso, con Hamed también la hacemos, ¿estás loco? Pues sí, pues estoy loco por ser boxeador. Y si no tuviera reto, pues mejor me dedico a otra cosa y me voy a mi casa. Si no me gustara lo que hago, si no amo mi deporte, por lógica, y es lo que ahorita Saúl, por demostrar, y yo creo que más por demostrar es el mismo, por querer entrar en el justo de la gente, entrar con, pues con rivales muy grandes, que no debería de ser, él ya no ocupa demostrar nada, ya lo que hizo, te vuelvo a repetir, lo van a poner en el museo mundial de la historia, nada más habría que él tranquilizarse, sacudir a todos los que hablen mal y pues seguir su carrera sanamente y disfrutar lo que hace como lo ha hecho hasta la fecha. Marco, cuando ya eres integrante de una lista muy pequeña de grandes campeones mexicanos, salón de la fama, reconocido mundialmente, una cara que nadie puede negar, no conozco, ¿qué más necesita el público para simplemente agradecer? Porque desde mi punto de vista humildemente, yo agradezco los momentos de verlos a ustedes en las batallas cotidianas y después subirlas al reino, porque que no se nos olvide que no dejan de ser personas, con familia, etcétera, etcétera, dolencias, éxitos, victorias. ¿Qué necesita el público mexicano para poder decir en qué momento el público acepta la estrella de esa gran figura? Bueno, primero necesita entender como lo dice que somos personas seres humanos, como lo es Saúl, que a Saúl le duele la crítica, como también le duele perder o al que perdió, pero también a su vez le deben de tomar el valor que él hace, que se sube al cuadraditero, que es una persona muy disciplinada, creo que se ha habido dos, tres meses ahí en San Diego, entrenando, demostrando, entregándosele a la gente, pero ya la gente no ve que Saúl lo hace por el público, por la gente, por entrar en el corazón de todos los mexicanos, por eso lo hace él, es lo que no entiendo qué ocupa ver de Saúl, de tanto que ya hizo, para que se le pueda dar reconocimiento que ya lo tiene internacionalmente, pero por qué no nosotros los paisanos. Si tuviera la oportunidad de hablar con todos estos detractores o uno nomás, ¿qué frase le darías? Primeramente, deberían de ponerse en las botas de un boxeador, calarse dos minutos arriba de un ring, saber el esfuerzo que sale, saber lo que duele recibir un golpe, para poder autocriticar o destruir antes de empezar a escribir, porque en verdad no saben, ponemos en riesgo nuestra vida, llevamos arrastrando a toda la familia para subir a un ring, para darle espectáculo, para poder llenar el ojo de la gente, entonces habría que analizarlo, habría que verlo y darle el respeto a todo el trabajo que Saúl ha hecho. Palabras alumónicas, Marco, es mejor que tú, nadie, gracias por compartir este rato con nosotros, por compartir tus puntos de vista, tus opiniones, y bueno, en septiembre nos vemos, otra velada boxística, pero antes, el 2 de julio tenemos una así. Sin duda alguna, no se la pierdan, va a ser exhibición, ya con unos kilitos de más, pero vamos a dar buen espectáculo. Así será, gracias Marco y hasta pronto. Nada contrario, un gusto. Muy pocas luchas pueden ser llamadas super luchas. Este es uno de ellos. Ambos hombres están tirando lo que tienen. Este es un desastre. Hay que ser un desastre. Y el nuevo WBC está en el play. Hay un salario para establecer. Hay verdadera el que se trata de la gente. No quiero hablar con él. Quiero luchar. Gracias por ver el video.